de nuevo lunes como podrán ver le ponemos cada vez más y menos esfuerzo estos días de verano tengo la opción de tomar clases en verano y pues yo aproveche y dije bueno adelanto a mis clases pero no tener que cargar tantas y porque eso dice cargados porque con tres no iba a poder con mi vida son listos bien pijama básicamente pero tengo tenis entonces los pijamas y tengo la poderosísima y y y y y y y y Tengo muchas alergias esta mañana Odiamos la temporada de lluvias ¿Te acuerdas cuando saliste en mi vlog? ¿Qué te parece la clase? Ah, bastante bien Ok, me quiero dormir pero se quise Están bien hermanas ¡Hasta la próxima! Hoy es miércoles y también es día de estudio. Tengo que saber en el viernes, pero voy a empezar a repasar desde hoy para que no se me conmuele todo mañana, que mañana tengo ensayos. Soñé que iba a la gasolinera y pedía el tanque lleno cuando solo tenía 200 pesos. Y luego me gradué de nuevo de la prepa. Hoy es jueves. Siento que el jueves es el día más cansado porque no es viernes y ya lleva toda la carga de toda la semana. Tengo mucho sueño y quiero dormir. Pero bueno, vamos a la universidad. Buenos días. 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 Gracias por ver el video. Buenos días. La verdad es que no sé cómo me siento sobre el horario de entrar a las 7 de la mañana todos los días y dormirme a las 12. Un poco complicado cuando te tienes que levantar a las 5.45. Pero así lo escogí y pues me tengo que aguantar al menos tres semanas más. Espero esta semana poder hablarles más a detalle sobre las clases de verano y mostrarles un poquito más. Porque creo que la semana pasada no pude mostrarles mucho porque me da pena grabar en las clases y es un poco irrespetuoso grabar mientras el maestro se está explicando. Me voy a hacer lo que pueda para aclarar todas sus dudas. A alguien se le escaparon sus patos. Creo que no es enigma que estudio en la Nahuac. Que si me encanta la Nahuac, si me ponen la pistola en la cabeza diré que sí. No la odio. No la odio pero sí es como que un ambiente diferente al que estoy acostumbrada. Pero no está mal. Vamos. Creo que anteriormente como que les he grabado que hay un tibar y corre el rumor de que lo van a cambiar a un Starbucks. Lo cual me alegra muchísimo porque nunca iba a tibar y además siempre estaba cerrado. Con Starbucks tengo tarjeta de Starbucks y acumulo puntos. Con tibar no. Entonces sí, ofertón. Eso es básicamente todo lo que hago los lunes. Solo tengo una clase. Sí. Ya me voy a mi casa. Pasé al Oxxo antes y compré... Compré catahuates. Oxxo, por favor, patrocíname. Imagínate un examen, creo, de comunicación oral. Y me se preguntarán, ¿es un examen oral? ¿Vas a hablar en público? No, es teórico. Trisemente. Entonces tengo que estudiar un poco para eso. Hola. Creo que ya conocen el outfit. Siempre lo repito. Necesito comprar ropa nueva. No es cierto. Abajo el consumismo. Hoy estoy saliendo un poquito más tarde que ayer. Porque ayer me lo tengo que sembrano, pero igual lleva tiempo. ¿Es mosquito? Feliz martes. Hoy tengo un examen. Voy a poner mi suéter para que pueda prender el aire en este coche y no la congelé. Y vamos. Se me olvidó para ver mi teléfono. Ahora tengo 13%. ¿Cómo te fue? Saqué 10. Yo también saqué 10. Ok. Pensé que iba a tener una mala. Pensé que iba a tener todas mal. Como 3 iba a sacar un 7, creí. ¿Tú disfrutas? Sí, lo disfruto. ¿Tú disfrutas? Busc noch. ¿Tú disfrutas? ¿Tú disfrutas? ¿Tú disfrutas? ¿Tú disfrutas? Bien. Sabe al café de mi casa. Vamos. Siendo que estoy yendo terriblemente a Fodonga, pero solo voy, solo vengo hora y media y me voy menos, como hora 20. Sí, vámonos. Jueves, jueves, alias, casi viernes. Mi vecino me dijo buenos días, y la verdad nunca he hablado con ese vecino, nunca. Y la primera vez no lo escuché, y se quedó como que parado para esperar a que él respondiera. Y yo dije, ah, me dijo buenos días, y yo, ah, no lo escuché. Odio. Vamos. Hola, hora de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. ¿Qué materias has llevado y qué materia es la que más se te complica? Ahorita estoy llevando ética. ¿Te dijiste qué carrera estudias? Saben que estudio diseño gráfico. Dígale, está mejor ingeniería, además de digital. Ok. Ahorita estoy llevando ética y habilidades de comunicación oral. La que más se me complica es ética, porque está muy filosófica para mí. Y sí. ¿Se te hizo pesado verano? No. Es que no está pesado, porque solo puedes cargar como cuatro materias. Entonces no es como un semestre regular. Pero aún así tres materias son muchas. Es intensivo. De hecho, dos es como que el máximo que te recomiendo. Sí, sí. ¿Por qué decidiste hacer veranos? Yo quise hacer veranos porque quiero adelantar. Y porque no quiero llevar tantas materias. Los siguientes semestres. Y porque me quiero ir a intercambio. Y para eso necesito adelantarlo más que pueda. Continuamos en breve. ¿Por qué dos? Están pegados. Pero es bien cagado. Hola, desde La Maca. ¿Qué pregunta nos quedamos? ¿Con qué enfoque piensas desempeñarte cuando empieces a trabajar de diseño de la gráfica? Yo creo que editorial. O si no, también me gustaría mucho ilustración o fotografía. Foto de producto más que nada. Me gusta mucho foto de producto. ¿Tu top tres canciones? Me gusta mucho March de Seventeen. Y no sé. Creo que Talk to You de Ricky Montgomery. Y Otro Atardecer. ¿Cuál es tu top tres canciones? Sí, nunca la he pensado. Una de los Strokes. La de Reptilia. Reptilia. Ah, este... El UC Book. No sé. Ok. ¿Qué haces en las vacaciones? Vengo a la universidad. Normalmente no hago nada. Me quedo en mi casa porque mis papás trabajan. Y no puedo viajar. Porque pues no puedo viajar sola. Bueno, sí puedo viajar sola ahorita. Pero tampoco es como que me den permiso. Y mis papás viajan. Entonces no puedo viajar sin mis papás. ¿Qué te gustaría después... ¿Qué te gustaría hacer después de terminar la carrera? Viajar. Me gustaría mucho viajar. O hacer la maestría en otro país. ¿Cuál es la maestría? Como una licenciatura en dos años. ¿Qué puntos crees que debe tomar en cuenta alguien que quiere estudiar diseño gráfico? Dedícale tiempo. Ten paciencia. Organízate. Como en todas las carreras. Practica. Sé consistente. Por ejemplo, en la materia de dibujo. Yo era muy meca en dibujo. Sí, yo siendo muy meca en dibujo. Entonces lo que me ha servido mucho es como que no rendirme en practicar. Ten cuidado con el cúter porque te puedes cortar. Sé muy puntual con tus tareas. Más en las que son como de corte. Por ejemplo, en morfología nos hacían hacer maquetas. Entonces para eso no lo hacía... Obviamente no lo hacía todo el día antes de que se entregaba. Porque no me da el tiempo. Entonces sí. También ve que sea... O sea, obviamente no vas a saber si en realidad te gusta hasta que lo estudies. Pero ve que sea algo que te guste. Y no lo hagas porque te sientes olvidado, ¿verdad? Sí, no sean como yo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta dibujar y me metí a una carrera que tienes que dibujar. Ah, pero es lo de la gracia. ¿Qué tanto tiempo demanda tu carrera en cuanto a tareas? Yo creo que mucho. Porque son más trabajos manuales que trabajos así escritos. Entonces cuando son trabajos manuales... Depende de la persona, obviamente, pero yo me tardo más como que dibujando que haciendo un ensayo. ¿Qué? Pues como todas las carreras. ¿Cómo todas las carreras? Sí. Todas las carreras demandan tiempo. Te piden un chingo de tiempo. No digas, lo serías. Y hay veces que no, hay veces que yo de plano noto tarea o no hago tarea. O sea, sí la hago, pero no la hago el día que la marcan porque me da tiempo para hacerlo en otros días. Y me duermo en las tardes y no hago nada. Y veo anime y veo todo lo que yo quiera ver. Veo mal como el del medio. Todo sale si te organizas, como todas las carreras. ¿Haces slash prácticas ejercicio o algún deporte? No. Hice porristas de marzo a el fin de semana pasado, pero ya no hago porristas, creo. Y no hago ejercicio. No hago nada. El único ejercicio que hago es subir tres pisos en la universidad. ¿Cómo te sientes en este momento? Te doy sueño. ¿Tú cómo te sientes en este momento? Estoy cansado. No quiero hacer nada. Y me quiero ir a mi casa. Pero en general, en estado de ánimo, me siento normal. Ni bien ni mal. Tal vez más bien que mal. ¿Eres más madrugadora o trasnochera? Últimamente he sido más madrugadora porque tengo clase a las 7 y si no me levanto a las 5 y media, de plano no llego a mi clase porque la universidad me queda muy lejos. ¿Tú eres más madrugadora o trasnochero? Igual, más madrugadora. Últimamente he estado dormido muy temprano. Sí, yo me duermo como a las 10 porque si no, no aguanto. Por eso a las 10 que me manda ese mensaje está dormida. Sí, después de media hora me dormí y no hice la tarea esta de la historia. Ah, sus tareas. Bueno, esas son todas las preguntas hasta ahora. ¿Qué? Hola, este, lo que voy a hacer ahorita no tiene nada que ver con la universidad, pero pues vamos a ver porque me entusiasma. Voy a hacer, voy a hacer tortillas de maíz azul. Mi nueva afición, hacer tortillas. Decía, hagamos tortillas. La edad de hoy es cuestionable, pero para eso tenemos suéter y lo vamos a tapar. Cuando eres otaku, depende de tu carrera, claro, pero si vas a la náhuac te conviene esconderlo un poco, un poco, y lo muestras poquito para que cuando la gente que sí es otaku pueda darse cuenta y haces amigos otakus. Este, se ve, se ve todo roki. Estás pensando que no hay nada de tortillas, no puedo usar por si es entudo. El tapo está muy padre, lo pueden ver. Ahí dice Oxxo. Atrocíname Oxxo. Vamos a casa. Que empiece el fin de semana. Ay, no. Hay un bicho. Una catarina. Coge el que sale. Suelte. Hoy en clase de ética explicó un tema y luego íbamos a una película y ya, ya me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!